qué tal muy buenas estamos con otro vídeo para este canal la verdad he estado un poco inactivo disculpen por ello ahora vamos a vamos a practicar lo aprendido o practicar lo que hemos hecho en anteriores vídeos en esta ocasión tengo acá un el y que viene porque no enciende el equipo no enciende vemos que tenemos ahí la batería ahí está damos al encendido y vemos que no tiene ninguna ninguna reacción no vemos ni que enciende ni que vibra ni nada nos fijamos bien la pantalla no vemos ningún fallo en la pantalla no vemos que está rajado tampoco lo que ven acá es la mica de vidrio y pues no vemos otra cosa más para seguir un protocolo para ver si es que es tu batería vamos a pedir el voltaje en la anterior clase me fijé les dije que pues el voltaje mínimo para que pues el equipo reaccione en una batería sería de 3.5 volts hacia adelante pero en esta ocasión tiene 4.2 está apto para que el equipo encienda entonces descartamos que sea batería aunque hay 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 ocasiones que aún así la batería tenga un buen voltaje y reciba voltaje en cuestión de marca el y la batería en sí pues puede que esté dañada pero pues esta batería pues vamos a descartar la en este momento ya que lo he probado con otra batería igual igual pues no el equipo no llegue a encender de todas maneras vamos a utilizar la fuente de hecho acá tengo la fuente vamos a colocarla al multímetro vamos a poner un voltaje de 3.9 4 volts ahí aproximadamente el negativo al negativo y el positivo al positivo y vemos que ahí está y vemos ahí está en el en el multímetro vemos que baja el voltaje y en la placa hay una clase de consumo y la fuente de marca un consumo de aproximadamente 0.53 como que va oscilando tiene algo extraño tiene una clase de consumo algo extraño y vemos ahí el voltaje en el multímetro que pues baja el voltaje y está consumiendo toda toda esa potencia que está mandando de la fuente hacia 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 la placa y pueden ver quitamos 4 volts ponemos 2.29 volts y la verdad es que hemos diagnosticado lo que es una clase de consumo y ese es el problema que presenta esta placa yo ya lo destapado vamos a destaparlo para que puedan ver tenemos una pantalla y nos fijamos otra vez el consumo ya que muchas veces hay que fijarse quitando todos los flex del del equipo fijarse bien si otra vez tiene consumo ya que muchas veces puede que el flex tanto desea de la cámara sea del de la placa inferior o sea cualquier tipo de flex sea del sensor sea cualquier tipo de flex es bueno desconectarlo y medir de nuevo el consumo que tiene vamos a aprender el multímetro vamos a poner digo vamos a aprender lo que es el la fuente alimentación tiene 4 volts damos y todavía tiene sigue teniendo una clase de consumo listo eso quiere decir de que pues el equipo en una parte del equipo o unos componentes o un circuito integrado si es que lo hay está en cortocircuito y esta cosa está ocasionando que el equipo no encienda ahora les vengo a repetir como les voy a decir no es bueno desconectar los flex y después medir si tiene una clase de voltaje si es que aún siguen consumo mejor dicho que tiene un consumo se sigue teniendo consumo ya que muchas veces al desconectar una cámara la cámara puede que esté ocasionando de repente el consumo del equipo y puede ser que no encienda o puede ser cualquier otra clase de flex y puede ser que esa esa ese motivo no que sea de repente la cámara que esté en cortocircuito que el equipo no encienda entonces este ese va a ser el detalle muchas veces me ha pasado y pues lo he dejado lo he dejado de un lado pero pues ahora les explico que es bueno primero desconectar todo y fijarse otra vez si tiene consumo bueno en esta ocasión vamos a conectar lo que es de frente a la fuente lo que es la placa tener en cuenta de que hay consumo tenemos una clase de consumo y el procedimiento que se debe hacer cuando hay un consumo en la placa es fijarse en qué parte calienta esto es muy importante ya que vamos a detectar en qué sector va a ocurrir el consumo no ocurre el consumo o el cortocircuito vemos que por aquí es donde se recalienta demasiado entonces siempre cuando hay un consumo y recalienta un especialmente un por ejemplo un capacitor o un circuito integrado no quiere decir de que eso sea la falla de que ese circuito o ese componente electrónico sea la falla ya que estamos hablando de una clase de consumo porque en cuestión de consumo siempre va a haber componentes electrónicos tanto en serie como en paralelo entonces si es que lo tenemos en serie paralelo y un condensador o una una resistencia pues se pone en cortocircuito o sea cualquier componente electrónico va a afectar a los otros componentes y también va a afectar de repente a un circuito integrado ese circuito integrado a los otros conectarlo en la fuente a la placa y mandar una cierta cantidad de voltaje va a recalentar de hecho una zona y esa zona puede ser el circuito integrado pero pues hay que recalcar de que ese circuito integrado está teniendo conexión con otros componentes electrónicos y puede ser que esos componentes electrónicos estén en serie en paralelo y uno de ellos exactamente por ejemplo puede ser un condensador esté en cortocircuito y puede ser que ese condensador esté pues mandando calor a lo que es el al momento de mandar voltaje al equipo ese calor se esté representando tanto en el circuito integrado y nosotros como locos pues bajamos el circuito integrado hacemos una clase de revaling y pues realmente sigue va a seguir esa clase de consumo así que hay que tener muy en cuenta ello nos fijamos que está en este lado de en este sector de la placa en esta ocasión es el pmic ok el pmic del equipo vamos a medir con continuidad en qué parte está él el cortocircuito medimos los lo que son vamos a acercarnos un poquito más está listo vamos a medir lo que es mayormente los capacitores vemos que estos dos están en cortocircuito están en cortocircuito medimos lo que acá estos capacitores de acá esto no están en cortocircuito tampoco están en cortocircuito las bobinas acá hay más capacitores no vemos que acá tenemos dos capacitores que estén en cortocircuito y como le venía a repetir estos condensadores puede que estén en paralelo o en serie a simple vista no lo puedo observar pero pues estos capacitores deben tener una clase de conexión para que pues esté dando marcando los dos cortocircuito entonces lo que vamos a proceder a hacer es este hacer el método si un método que los dejado el canal de hecho lo voy a renovar para que pues tenga un poquito más claro antes que nada pues vamos a echarle un poquito de lo que es este flux de hecho este es un flux no es un flux que digamos esté de buena marca ni nada solamente es un flux convencional le ponemos ahí un poco y vamos a acercarnos un poquito más a la placa para que pues puedan observar ahí está está con flux y ahora vamos a conectar lo que es la fuente a la placa vamos a ponerlo ahí y vamos a ver bueno no sé si ves si se están derritiendo ven vemos ahí que pues el flux que hemos puesto pues se ha empezado a derretir y pues uno de esas uno de esos este componentes uno de esos dos componentes es el causante no vamos a ver ahí está vale ahora les voy a mostrar algo interesante y es que qué clase de comportamiento tiene el lice de carga no vamos a verlo ahí ahí vemos tenemos ahí acá nuestro usb tester y lo vamos a conectar el equipo y tiene una clase de consumo normal tiene un consumo normal de 0.05 0.02 puede tener eso quiere decir que el equipo bueno el voltaje que estoy mandando lo que está consumiendo es el reconocimiento de la batería el equipo va a marcar ese ese voltaje o bueno ese amperaje ese consumo que vemos ahí y ese consumo es un consumo normal ya que está intentando identificar la batería y pues si nosotros conectamos acá la batería no lo va a identificar porque porque estamos en la falla está ante un pmic y que es un pmic es un administrador de voltaje y sin esquemático podemos observar que éste tiene una relación el reconocimiento de la batería y el consumo que puede consumir la batería no valga la redundancia con el pmic sin sin pues lo que es sin 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 agarrar en una clase esquemático ahí vemos que no sé si lo harán a ver que pues marca 0.05 miliamperes 0.08 amperes mejor dicho y pues no lo reconoce la batería así como si el voltaje la batería pues fuera nula y no hay una batería y pues eso eso se debe a que pues hay una falla en el sector del pmic y eso hace que tanto como no encienda ni que reconozca la batería y que mande ese voltaje que nosotros estamos pues mandando del zócalo hacia la batería una dicho ello pues lo que vamos a hacer es proceder el método sic para que pues podamos identificar cuál es el componente no vamos a echar un poquito más de flux aquí está en 4 volts vamos vamos a ponerle un amperaje de un amperaje no muy alto un amperaje de aproximadamente un amperaje de 0.1 amper 0.2 amper por ahí aproximadamente que es el método sic y lo que vamos a proceder a hacer es en esos dos capacitores que vieron ahí y vamos a ponerle un poco de flux para pues ver sin que componen que componente se recalienta cuál de los dos componentes se recalienta más vale ahí está tenemos ahí vale ahora lo que vamos a hacer es poner el negativo en el negativo el positivo uno de los pines del condensador vemos ahí que tenemos un consumo que consume todo vamos a aguantar un poco más el amperaje ahí vemos y con el método sic vemos que el el capacitor que se está mostrando como un cortocircuito es el que está acá arriba entonces lo que vamos a proceder a hacer es quitar ese capacitor para pues que se vaya el consumo y pues ver si es que se va el consumo al quitar ese capacitor porque puede haber otros sectores pues que estén dañados no vamos a agarrar lo que es una moneda de hecho la moneda pues para proteger al pemic y vamos a prender nuestro estación de calor estación de soldar y vamos a empezar a retirar ese componente que está en cortocircuito perdón si lo hago así solamente que tengo algo deprisa porque estoy atendiendo acá en el puesto lo que estoy usando o el voltaje que estoy o mejor dicho el aire que estoy usando es de prácticamente 1 a 380 ya que pues no exparse mucho lo que es el calor a los otros sectores prendemos el cautín porque nos podemos ayudar también con el cautín cuestión de que salga el componente y que no dañe los otros sectores de la placa pues para ni tampoco lo que son los plásticos sea el conector del flex sea el conector de la batería y por eso vamos a aprender el cautín ya que no queremos dañar ninguna clase en un sector y como vemos acá el pemic está cerca así que pues es muy importante no poder dañar esos esos componentes ahorita he prendido el cautín está a 200 grados voy a esperar a que termine a 380 grados para que pues ustedes puedan ver que a ver si es que el corto se va algo algo importante que les quiero decir es que perdónenme por no haber subido en una clase de vídeo últimamente ya que estaba ocupado y pues con la cuarentena estado ya un poco más ocupado pero después de ello pues he estado ya con bastante trabajo porque la gente necesita técnicos necesita pues estudiar y todo lo demás y he estado ya algo ocupado espero pues volver a retomar las clases con ustedes y pues cualquier consulta cualquier ayuda pues me lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios esto es un vídeo random la verdad no les enseño casi nada pero si les enseñaré en este momento de repente les acabo de dar unos cuantos tips pero pues no quita el hecho de que voy a estar enseñando más adelante en otros vídeos pues lo que es el el curso de reparación de teléfonos y pues el protocolo de diagnóstico de encendido como vemos acá estamos aplicando el aprendido nosotros pues no de pasarse por los vídeos para que después entiendan lo que es el protocolo de diagnóstico y pues enseñarles algo un poco más básico de ahí poco a poco vamos a subir lo que es la capacitación para lo que es algo intermedio y algo más avanzado y etcétera no bueno vamos a quitar lo que es el componente ya calentó lo que es el cautín y de hecho no vamos a ayudar ahorita ahora vamos a fijarnos si es que este capacitor es el que estaba dando el cortocircuito vamos a medir con lo que es nuestro multímetro en escala de continuidad yo de continuidad y vamos a fijarnos en este capacitor que hemos sacado si es que pues estaba en corto vemos que si marca continuidad estado en cortocircuito este capacitor y vamos vamos a esperar que la placa enfríe un método para que el frío en la placa yo le he hecho un poco de benzina solamente en el sector donde pues hemos calentado no vamos a dañar la cámara sino digo el micrófono supramos un poquito y la placa se va a ir enfriando poco a poco vamos a conectar el equipo a la fuente vamos a poner en voltaje vamos a conectar en la fuente al multímetro esto lo hago para que puedan ver porque no les puedo mostrar lo que es la fuente ya que tendría que estar de un lado para otro y vamos a medir no vamos a ver si es que hay consumo vemos que no tenemos ni una clase de consumo ahí no baja el voltaje vemos que hay que se quede estático se quiere decir de que se fue el consumo ahora pues vamos a probar el equipo el equipo si no enciende vamos a tener que reemplazar esa capacidad y capacitar por otro y vamos a ver vamos a conectar lo que es la batería para ver si es que enciende y el equipo no llega a encender eso quiere decir de que vamos a tener que reemplazar ese capacitor por otro capacitor ya que por otro capacitor que no esté en corto y pues ahí no da verificamos ya verifique con la fuente y pues no no va a aprender el equipo ya que el capacitor que tiene algo es al tiene algo importante mando un voltaje a lo que es la entrada del pemix seguro entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ese 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 capacitor y vamos a ver vamos a chequear si es que lo que capacitor también está en cortocircuito chequear no listo vamos a reemplazar por otro capacitor por acá tengo otra placa de otro LG y vamos a reemplazarlo por ese capacitor ok vamos a agarrar vamos a agarrar se lo ponemos aquí vamos a limpiar un poco con isopropilico vamos a limpiar un poco con isopropilico vamos a calcular el que vamos con isopropilico vale vamos a esperar este capacitor vale Vamos a ver. Y vemos el equipo que encendió, le hemos resaltado de nuevo el capacitor y vemos ahí el equipo que ya enciende. Esperamos a que nos muestre, a ver si tiene de repente un problema de software. Siempre es bueno fijarse si después del encendido si tienen problema de software. Ahí está, recalenta un poco. Ahí vemos, hemos resaltado ahí. Ahí está, Entel. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Nos ha complicado un poquito la reparación, pues vemos que siempre hay que reemplazar el componente. En algunos casos, en otros casos no, en ocasiones que después no tengamos esquemático y no sabemos si es que el equipo necesita ser reemplazado. O mejor dicho, dentro del equipo uno de los componentes electrónicos que hemos quitado, que ha ocasionado el cortocircuito, pues necesita ser reemplazado ya que necesitamos el esquemático. Pero pues en esta ocasión no hemos necesitado de ello. Y vemos el equipo encendiendo normalmente. Y el equipo ahí está. A ver. Prendemos, apagamos. Ahí está el equipo, chicos. Es necesario, pues, reemplazarlo de vez en cuando. Espero que les haya gustado este video. Aquí, pues, se pueden suscribir a este canal. Muy pronto estaré, pues, dando, brindando clases por medio online. Para todas las personas que quieran, pues, me lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios. Ahí tenemos el equipo funcionando correctamente. Servicio técnico profesional. Nos vemos hasta la siguiente.